¿Por qué están llorando todos? Por Pitufina. Es una masa de arcilla. No, Tontín. Soy yo. Aquí estoy. ¿Pitufina? ¡Es Pitufina! ¡Es Pitufina! Silencio, Tontín. Déjalo, filósofo. Todos sufrimos de forma diferente. Pobre de mí, bro. Yo entiendo cómo se siente. ¡Pitufina! Ay, Fortachón, ¿también tú? ¡Estás bien! Nunca me vuelvas a hacer eso. No lo haré. Te lo prometo. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Nunca dejas de sorprenderme. Entonces, en cuanto a esa pregunta incesante... ¿Qué es una Pitufina? Bueno, no necesito que un libro me diga qué es. Claro, Pitufina no se define con una sola palabra. Es muchas cosas. Aún no lo sabe, pero es mi nueva mejor amiga. ¿Pitufina? ¿Pitufina? Ella monta fosfonejos. Es ruda. No tan ruda como yo, pero lo suficiente. Pitufina puede ser lo que Pitufina quiera ser. ¡Eso, qué es lo que me gustó! ¡Eso, qué es lo que me gustó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!